Desde Buenos Aires, Argentina, Oxiradio, un nuevo aire para tus oídos, www.oxiradio.com.ar Los jueves de 22 a 24, Kiss Fever Radioactive, conducción Miguel Musumesi, Matías Repeto y Ángel García. Kiss Fever Radioactive, jueves de 22 a 24, aquí por Oxiradio. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Empezamos un 31 de mayo Y va a terminar un 1 de junio este programa Y sin más preámbulos Miguel Vamos a presentar el equipo radioactivo Al señor, bueno Conducción acá Miguel Musumesi Que tiene algo muy importante para decirlo Por ejemplo los medios de comunicación Matías Antes de los medios de comunicación Tenemos que seguir presentando el equipo Por ejemplo Ángel que está acá preparando Los cables Cabreando a full, buenas noches muchachos Una alegría más estar acá En Oxy haciendo Kiss Fever Radioactive Y me voy un poco a las Calias Debe estar ahora Calias porque acá hace frío Tierras De Canadá Y presento al señor Claveño Claudio espera Ya inclusive no solo habla otro señor Ya imitando la voz de nuestro señor Y ahora sale perfecto Claudio espera desde Canadá Y en la conducción también Matías Repeto señores y señores ¿Y quién nos acompaña? Te adelantaste Claudio Tenía que hacer la presentación Ah hoy Claudio La hace por bien Y porque íbamos pasando Mati te presentó Vamos a presentarte a mí Presenta a los que faltan Hacemos la jugada Presenta a quienes más Son parte de este equipazo El señor Dani Impresionante Dani Bajac Y Luchino que está on tour Sigue Luchino Javi Nuestro hermano del alma Allá en España Ahí estamos con el equipo completo Qué grande Y déjame mandar A uno de los colaboradores Del programa Que a mi amigo Marcelo Díaz Que cada tanto Cada jueves Se va a presentar En el programa A darnos una manito Pero en este momento Está estudiando Mañana tiene que rendir Un parcial Y seguramente Lo desconcentraremos Con lo que vamos a pasar En la emisión de hoy Hay unas perlitas Señora, señor Sí, señor Y no olviden No olviden Matías O Martín Zamorano Exactamente En Kiss Fever Sí Y ya les voy anticipando algo La semana que viene Voy a presentar El equipo de Kiss Fever Radioactive De una manera Muy original Van a ser originales Las presentaciones Todos maquillados Todos maquillados Todos bueno Pero Nada más que eso Pero Miguel, ahora sí Teléfonos de contacto Queridos oyentes Sugerencias Lo que tengan ganas De ir participando En el programa A medida que tiremos La data Van a estar acá Ariel Belont Y Charlie Rosas Tocando en vivo Presentando Van a ser un acústico Perlas Matías Perlas Yo sé algunos temas Lo que van a tocar Y son perlas todas Perlas todas Así que Los vamos a tener En un rato por acá Y para que nuestros oyentes Se comuniquen ¿A dónde tienen que llamar? Tienen que llamar Por whatsapp Al Más 54 911 30 92 0105 Por favor Si lo podés decir De nuevo Ángel 54 9 11 30 92 0105 Se lo sé de memoria Es un intríngulis Para mí Pero bueno Otra línea de comunicación Facebook Kiss Fever Radioactive Youtube Kiss Fever Radioactive 2018 Instagram En Youtube Ahí la gente puede consultar Los programas anteriores En Youtube La gente tiene Todos los programas Con fotos del estudio Con fotos del estudio Uy Y no se olviden Pasaron el photoshop Que está el ebooks Si vamos a poner Ahora el photolog Este En el ebooks Se lo pueden descargar Eso está bárbaro Cualquier momento del día Si y bueno Como decíamos Nuestro Instagram Ahí donde subimos Las instantáneas De lo que es Cada emisión Kiss Fever Radioactive Y en Twitter Arroba Kiss Barra No perdón Arroba Kiss Guión bajo Fever Que eso Lo maneja Dar y bajan Chicos Una cosita más Y antes de seguir Este Estamos escuchando Exactamente Si para ver Luisito Nos podes poner el tema Que estamos escuchando Estamos escuchando El segundo corte Estamos escuchando El segundo corte De Kefren Del disco Como antes Y el tema se llama Vuela alto Podemos escuchar un cachito Por favor ¡Suscríbete! 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 en Spotify por ahora chicos están subidos estos dos temas como antes cantado por en homenaje a Leo Moon y este que es el nuevo hit que se llama Vuelalto quería mandarles un saludo especial a la gente de Kefren que siempre nos tiene en cuenta para las novedades nos comparten muchas de sus cosas y aparte está bueno el regreso a esta banda que no haya quedado que se hayan puesto a volver de vuelta con algo renovado con una impronta muy renovada y que esperemos que les vaya muy bien y los vamos a tener seguramente van a estar acá justamente compartí en la página el saludito de Sebas y la recomendación para escuchar ambos chicos una cosa me quiero poner un poco a acomodar que todavía estoy medio como quiero tomar algo así que la perlita ahí está el vodka perlita de hoy y la perlita de Sebas There is nothing more for you and I Some are young and some are free But I think I'm going blind Cause I think I'm going blind When I know how it's to be Little lady, can't you see? You're so young and so much different than I I'm 93, you're 16 And I think I'm going blind Cause I think I'm going blind And I know how it's to be Yeah guitar solo Cause I think I'm going blind And I know how it's to be Yeah Oxy Radio Bueno, pasó Going Blind versión acústica 1993 en MTV Un poquito anticipando lo que va a pasar en las news de la segunda hora Impresionante, impresionante No la había escuchado eso, yo no la había escuchado eso Pero lo mejor es que después de la perlita que fue Coin Blind Sí En 1993 tenemos otra perlita Gratos recuerdos y tiene que ver con la primera efeméride, Miguel Un 28 de mayo Un 28 de mayo ¿Qué acontecía acá en nuestro país? El año 2000, Kiss Fever Argentina Trajo acá a Eric Singer, señores La primera, la segunda Kiss Expo Y nos está acompañando en este audio Totalmente Y estamos escuchando por primera vez en la radio Y por primera vez en un lado público, digamos Nothing to lose de esa expo, Matisse Exacto De grabado de consola Yo quiero que se comprometan a pasarlo entero en algún momento A ver si hiciste la posibilidad para el próximo programa Así podrá ser que nos cuente los entretelones de ambas expo Ah, y hay tanto para contar Claudio, ¿qué haces vos? Claudio estuvo en una de esas Sí, sí, sí Claudio participó Yo quiero saber, yo quiero saber qué pasó en esas expos Me acuerdo de haber estado ahí con el Kiss Museum Pero me interesa mucho lo que dice Angelito Los entretelones ¿Qué comió Eric Singer? Todo ese tipo de cosas Miguel yendo a comprar un plato de ravioles de gnocchi Para que el tipo Gnocchi un domingo en San Telmo ¿Dónde terminamos? Terminamos en un restaurante y diciendo al tipo Por favor Con Lucho había ido encima Lucho era una locura Guarde algo, guarde algo Chicos, vamos Cortitos al pico Tenemos una efeméride que vamos a trabajar al final El señor Ángel nos va a contar Pormenores de una Que tiene que ver con una fecha importante A lo que gustó sangre, sudor y lágrimas Exacto La primera, Miguel Te la dejo a vos 25 de mayo Es parte de la clase inaugural de inducción En el BH1 Rock Honors Kiss Bien Me acuerdo de eso God of Thunder hizo la super banda 25 de mayo de 2006 Fue genial la música de ese show Vamos a tener música de eso Ahora a continuación Muy bien Ángel ¿Qué más para decir? Otra efeméride Mira yo tengo una Acá mirá Así Te digo Por afuera eh Me voy al 30 Cumpleaños 54 El señor Tom Morelos ¿Sí? Fanáticos como poco Fanáticos como poco Que hizo una intro Que me llegó al corazón Durante la inducción Totalmente 14 de la banda Rock and Roll Claudio ¿Qué más tenemos Para revolver en el baúl De la Kistoria? Tengo una interesante Muy importante 28 de mayo 2003 Tommy Taylor Se convierte oficialmente En el guitarrista de Kiss Mirá Mirá que noticia Mirá que se trajo el tipo Fue el día Matías fue el día Ese en que Ace Frehley Apareció tarde Dijo ¿Qué hace ese tipo Vestido con mi traje? No Ese fue otro día Ese fue otro día Que ahí hubo Roces Hubo roces Finalmente ahí tocó Ace La que nos fue En el helicóptero Che Muy bueno Porque es importante Mencionar Que Tommy Había tocado Un par de veces Con Kiss Antes La jamaña Era el guitarrista Oficial de Kiss Vos sabés Una cosita nada más Aprovechando Guitarristas oficiales También Este Con respecto A Tommy Tyer Viste que nosotros Habíamos dicho Que recibió Un título honorífico Y demás Él y el padre Son pacífico Exacto Él Fue uno de los Propulsores De muchos de los Proyectos que tiene Kiss Por ejemplo La edición de los Kissologies Está en la En lo que sería La estrategia De tour de la banda Toda la época Toda la época Posterior a Revenge Uno de Kiss My Yes Si Cuando empiezan a hacer Las convenciones La gira de convenciones Con los acústicos Ese museo Ese museo Fue uno de los Que lo armó Y bueno El Kiss Story También Fue uno que estuvo Revolviendo cajas Es el vestuarista Oficial de Kiss Sabe todos los vestuarios De cada época De Kiss Por eso lo contrataron En un principio Y porque bueno Tenía buena onda Con Gene Simmons Por su relación Con su banda anterior Ahí está Juntando algo Claudito Hay una cosa Importante también Él estuvo muy Involucrado En la producción De Second Coming Del video Es el director Es el director Y también hizo la secuencia De comienzos De Detroit Rock City Ah la pelota Mirá que dato Así como las megas también Bueno Justamente no reconocí Usted quiere que lo quieran Yo quiero Yo quiero que lo quieran Viste Gene hace todo lo posible Hasta habló Que el padre Rescató a la madre Cuando era militar Eso es lo que por ahí Muchos no saben El padre De Tommy Taylor Fue uno de los que Liberó Varios campos De concentración Y Gene Cree Que Una de las personas Que puede haber liberado Del padre De Tommy Fue su madre Flora O Florence Por eso muchos Apuntan a que Digamos que El principio De la buena onda Que él tiene para con Tommy Viene por ese lado Bueno Una más Miguel Como para recordar Ya habíamos dicho El sábado pasado Que fue la Kiss Expo De Con Bruce Pero Me interesa mucho Esto de que El 29 de mayo Del 2008 La secretaria De Estado de U De Estados Unidos Condoleza Rice En ese momento Del gobierno De Barack Obama Se une a la Kiss Estaban los muchachos En una coincidencia En una convención Y ahí Se acercó a saludarlos Y sacarse fotos Existen fotos Aquí no le cuesta nada Mostrar su amor Por su país Y participar De estos eventos Sobre todo A Jim Simmons Si es Pro yankee Si había Ciudadanos Adoptados No alguien Que vive diciendo Que bueno Que el American American Dream Es verdad No alguien Que lo vivió Un carne propia Exacto Bueno Pero por eso Pero justamente Todas esas películas Que nos han hecho Comer allá Del gran país Del norte En el que El tipo Que sale Y el hogarro Se convierte En un gran héroe De la nación Jim es una prueba De ello Así que Él desde su lugar Más que bien Defenderlo 25 de mayo Tengo uno Sí Ahí Danny dice La obra Referible Claro La obra Estamos todos Con la obra Claudio También Andrea También me está diciendo ¿Qué pasó? Mirá ¿Qué pasó? 25 de mayo Fantasma de la ópera Sí Momento revelador En la historia Del Star Child Yo siempre me pregunté ¿Por qué Claudio No fue a ver El fantasma de la ópera Porque fue en Canadá Eso Contanos Claudio ¿En qué andabas Claudio? Estabas mirando Hansel y Gretel ¿En qué andabas Claudio? No 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 Bueno En ese momento A ver Pongámoslo en perspectiva Esto fue 25 de mayo ¿De qué año? 1999 Bueno Yo estaba ahí en Buenos Aires Muchachos Yo me andaba en el 2004 Exacto Es verdad Es verdad Es verdad Qué mal que está la memoria Por Dios Cómo pasa el tiempo Este Sí me interesaría Por favor Ángel Que ahora sí Te despaches un poquito Con esta Que a mí me parece Una gran noticia Para mí El mundo del cómic Tiene Tiene mucho Que El mundo del cómic Kiss ha bebido El mundo del cómic El mundo del cómic Ha bebido de Kiss Totalmente Pero yo voy a hacer Un último paréntesis Sí Porque Voy a contar algo ¿Sí? Sí El 31 de mayo Estadato nos pasaba a Gany Hoy para confirmar El 31 de mayo 1974 Kiss dio el último show En el que Paul Stanley No tenía la florcita En el brazo Ay Sí Está en los libros Históricos Todos redactan Lo que fue ese momento Cuando Paul se trató Cuántos fans Que han emulado A nuestro querido Star Child Pero un año después Y más importante Aún me parece Este es el primer show En el que J.R. Smalling Los presentó Con el You Want The Best Mirá Así que Un día como hoy Exacto Mirá vos Les hago una pregunta El You Want The Best You Want The Best Lo hace Lo hace siempre La misma persona Lo hace la persona Del lugar Porque yo tengo entendido Que lo hace Gente Bueno Hasta los fue varando Hasta los plomos Hasta los plomos En el principio El que quedó Digamos inmortalizado En la live 1 Es nada más y nada menos Que J.R. Smalling Este tour manager En algún momento Pensé que era Gene Simmons Yo también Yo también Si después Anteriormente We are greatest Together We are kids Y antes era The hottest band In the land Si The hottest band In the land Fue también Mutando Digamos El famoso speech inicial De hecho Recuerdo chicos Que cuando fue La conferencia De Kiss en Argentina La primera vez Un loco Un fanático Dijo Mi sueño Sería presentarlos Acá En Argentina Y le dijo Paul Seguí soñando Y Gene le dijo Bueno Pero podés hacer Y el tipo Presentó a grito Pelado a la banda Ahí en la conferencia De prensa Es un lindo Recuerdo Eso fue en el Sheraton Si Eso fue en el Sheraton Fue genial Ahí donde Gene Simmons Dijo que ellos No hacían música Original Se dedicaban a Copiar a Soda Stereo Chicos Yo estoy Ansioso De escuchar La gran Efeméride Que tiene Angelinio Y ahí vamos Ahí vamos Ahí está Nuestro Querido Luisito Que bueno Hoy nos lo presentamos Nuestro operador Habitual Que está volviéndose loco Detrás de los controles Y primero voy a viajar Un poquito más atrás En el tiempo Más precisamente Al 21 de febrero De 1977 Momento posterior Al show En la Socoliseum La banda Dona su sangre O digamos no Le extraen sangre Se firman unos certificados Y esta sangre Se guarda Ahora les voy a presentar El señor Steve Gerber Creador del Pato Howard Es quien se iba a encargar De escribir El guion De este famoso Super especial De Kiss De Marvel Una leyenda El hombre Dentro de Marvel Leyendo lo que él Cuenta ahí dentro De Marvel Este mismo tipo Dice que hubo Un año de tratativas Un año de tratativas Este De la banda Y Marvel ahí Para poder Este Armar este especial El tema Particularmente Es que justamente Antes de que la banda Apareciese Digamos Acá ya entramos En las efemeris De por qué No este mes El 21 Si El 21 Fue cuando Este Salieron Salió un cómic En particular Si Howard El Pato El número 12 Había como Un momento De aparición De la banda No es que Claro No es todo Un cómic La banda Aparece en este especial Como protagonistas Pero antes Habían tenido Digamos Su presentación Al universo Marvel En forma De unas apariciones Este Unas ensoñaciones Del personaje De Howard Si El Pato Howard Es el Pato Lucas Acá No 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 El Pato Howard 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 Claro Es un personaje Inventado Por este Por este Artista Este Gerber Que Digamos Yo lo Tuvo problemas Leales Con Disney Digamos Por el parecido Con el Pato Donald Este Bueno Solo por el color Sino también Porque tiene un carácter La única diferencia Por ahí con Donald Es que se le entiende Lo que dice Entonces todas estas cosas De reniegue que tiene El personaje Es una crítica Es una crítica Mucho a la sociedad Americana Y Tuvo su película A principios de los 80 Ahí de la mano De George Lucas Que era muy fan Pero bueno La hicieron muy infantil La película Y digamos Que mató las franquicias De películas De héroes Marvel Durante muchísimo tiempo Pero Bueno Esta fue la primera aparición Si Ellos aparecen En el capítulo de mayo Y en el capítulo de junio Si hay una participación De la banda En el medio Que hasta no conocían Nada de esta historia Bueno Es que la mayoría Recuerda este especial Pero Claro No va por ese lado Y dice Bueno Se acuerda Ese especial En donde Como decía Aparece la sangre De los muchachos Y esto es algo Que pasa en el 26 de mayo Pero ¿Por qué aparece La sangre de los muchachos? Claro El 21 Como decía El 21 Como decía Ellos donan la sangre ¿Sí? Parte de esta estrategia Comercial Que Tanto Jin Como Stan Lee Stan Lee Claro Ninguno se hace cargo Hay que estar atento a eso Porque si Jin No se hizo cargo Realmente Él Que le encanta decir Que yo lo inventé Yo lo hice Yo soy el dueño Dice que no recuerda Quien fue el que vino Con la idea de ¿Por qué Kiss no mezcla su sangre Con la tinta roja Del cómic? Eso es algo inédito No creo que lo haya hecho Alguna otra banda De rock and roll De hecho no Ni antes ni después Algo que se exhibe Muy orgullosamente De la tapa ¿Voy a poder clonar El ADN Del cómic Si tengo la primera tirada? Es que va a salir Voy a tener unos pol Unos jeans Te va a salir un personaje Como el de Jordan Hell ¿Viste? El de la contraportada De Jordan Hell Con el maquillaje De los cuatro Ahora sí va a salir Por favor Porque bueno Este 26 de mayo Este se anuncia Si La salida del Del cómic ¿Qué nombre ¿Qué nombre tenía ese cómic? ¿Cómo salió? ¿Kiss? El Super Special El Super Special Número 1 Número 1 Ellos volverían Después a aparecer Pero con el logo Kiss grande Claro Volverían a aparecer Después en el Número 5 Ya entrados en el 78 Perfecto Pero el especial De Kiss ¿Qué fue ese? No El del 78 Vuelven a protagonizarlo Esta vez se enfrentan A Mephisto Digo esta vez Porque la primera aparición De la banda Digamos En su 100% De aventura Dentro del cómic Se enfrentan Nada más y nada menos Que al Doctor Doom Victor Von Doom Sí, el villano De los 4 fantásticos El villano de los 4 Sí ¿Salió alguna edición especial Con los dos cómics? Sí El Kiss Classics Ya ha entrado en los 90 Con la reunión tour Exactamente Y está el Kiss Nation Que era como una idea De seguir expandiendo El universo De Kiss De Marvel Esa idea era de Gene Igual Quería hacer el Kiss Nation Para toda la Una página Que era Kiss Nation ¿Se acuerdan ustedes? Y aparte Iban a salir Los fanzines De Kiss Nation Y van a salir editados Sí, había una cantidad De ideas alrededor De las palabras Kiss Nation Que bueno Este cómic Se dio el gusto De matar Porque cualquiera Que bueno Lo vea Las historias Bueno Hay un crossover Un team up Con los Con los X-Men Una asociación De Kiss Con X-Men Muy mal dibujada La verdad que Hace agua Por mucho Este cómic En particular Tiene un par de perlitas Está esa foto Tan Este Controvertida Esa en la que están La formación De ese momento De 1994 O 95 Están Eric Singer Bruce Paul No, no, no Es una foto En la que están Kiss con Cole Sheen Y si uno Mira Pone Digamos En particular Una forma El que queda Es Bruce De un costado Y Tommy Taylor Que está con el maquillaje De Ace Queda como La que es la formación Actual de la banda Ah guau Este Premonición Como decía Fue de seguir soñando Es como una cosa Premonitoria Premonición Pero bueno Que dato Vuelvo Vuelvo para atrás Vuelvo para atrás Este A lo que fue Este especial Que como decía Bueno, presenta como villano Al Doctor Doom Y el mismo cómic Trae una biografía De Doctor Doom Para el que es fan de Kiss Y no conoce Quien es este villano Y algo más Hay un detalle De nuevamente Del riñón de Kiss El señor Sandy Laney Es el consultor creativo De este cómic ¿Qué significa eso? Para saber Que Si ustedes no leyeron El cómic Hay algo que comparto Con la película Que son los talismanes Si bien En la película Los talismanes Son más identificativos De cada uno De los maquillajes En el cómic Son Tres estatuillas Y una estrella Pero son los mismos Que le dan los poderes A los muchachos Y en este caso También salen de una caja Que se llama The Box of Kiss Si es K-H-Y-Z-S Ajá Este Y este concepto Fue llevado a Marvel Por el señor Sandy Laney Mirá Es que loco Yo pensé que nada más Se ocupaba la parte No No El tipo agarra y aporta Esta idea Que bueno Después obviamente Fue retomada para la película Claudio Si Claudio No Me está Me está matando Angelinho Con la Hay un montón de cosas Yo lo sabía Terrible Bueno Vos mirá esto Quería aprovechar Quería aprovechar Algo cortito Decirle a nuestros oyentes Que si entran a nuestra página Facebook Hay posteadas Un montón de fotitos Muy muy interesantes De lo que está hablando Angelinho En este momento Joya Gracias Muchas Buenísimo Bueno yo te cuento Muy buen dato Yo soy más o menos Fanático Empecé a juntar cómics serios Desde 1992 Si Yo me reencuentro con la banda En 1994 Y digamos que Desandando la historia De la banda Me encuentro con Con esta maravillosa Esta maravillosa conexión Que tiene con el mundo De los cómics Así que imagínense Que ese mote de superhéroes Del rock and roll Yo creo que Se le debe mucho A Destroyer eso Porque fue Destroyer El primer álbum Que explota No y que aparte No solo porque presenta Una etapa Tipo De alegórica De un dibujo Que es muy cómic Podemos decirlo De alguna manera Muy anime eso Pero además El disco en sí Ya pone en perspectiva Lo que son cada uno De los personajes Por eso ese concepto El rock conceptual Que lo primitivo Kiss no había explotado Y Boss Erring Le ayuda a explotar A la banda Cada uno de los personajes Entonces ya Estableciendo Esa hipótesis De que Kiss se proyecta En el resto del año Por decirlo de alguna forma Con los poderes De los personajes Como superhéroes Como superhéroes Exactamente Perfecto Que hay al dedillo Que al año siguiente De Destroyer Venga el cómic Digamos Tal cual De hecho bueno Eso también fue Justamente La popularidad De este cómic De 1977 A 1978 Que sale el número 5 Durante muchísimo tiempo Este cómic Fue el más vendido De Marvel Un cómic que Por ese momento Salía Si mal no recuerdo Un dólar y medio Y estaba viendo Que la suscripción anual Para que se den una idea La comparación La suscripción anual 12 números De Howard the Duck Era 4 dólares O sea Era un cómic Que no era Para el bolsillo Era muy caro No caro Era muy caro Este Y fue el cómic Más vendido de Marvel Durante muchísimos años Leí por ahí Y no pude confirmarlo Después Pero que El cómic Que llegó a desbancarlo Fue el número 1 De Spiderman El dibujado por Tom McFarlane Salido en los 90 Pero digamos Hasta ese momento Tom McFarlane Va a tener una historia Con que se den una Exactamente Pero eso va a ser Momento de otro Exactamente Yo quiero cerrar Con una cosita Hay muchísima historia De cómic De Kiss Podemos hablar toda la noche Pero voy a rescatar Un cómic del 2013 Kiss tiene Bueno Muchos Muchos team ups No solo hablamos De X-Men Tuvo team ups Con Archie Bueno Explicale a la audiencia Que es un team up Es cuando dos grupos Se juntan A una aventura En la que los grupos Se ayudan Los unos al otro Una aventura conjunta Bien Como de pronto Los superhéroes Normales como conocemos Batman Y se juntan Todas las cargas Batman con Superman Por ejemplo Claro Está bien Perfecto Para aclarar Termino de cómic El otro día Les explicaba Lo que era Crossover Bien En este caso Como les decía Viajo al 2013 Más que un team up Es una especie De Llamémosle A ver Como se puede explicar Es un cruce Es una mezcla En realidad Entre el universo De Mars Attack Y Kiss Bien Lo nombro en particular A este cómic Porque Rescata La historia El comienzo De la historia Del cómic Dijiste 2013 Si Si Ahí está Vuelvo de nuevo A 1977 La historia empieza Con estos dos muchachos Llamados Paul Stanley Y Gene Simmons En un momento Stanley Recordaron la cosa No se acordaba El nombre de Gene Simmons Este Quejándose De la vida Y bueno Se cruzan con un personaje Que es el que Desata toda esta historia De la caja Bien La historia del 2013 Empieza exactamente igual Pero con la intervención De los marcianos Ah La peluda Lo que parecía ser Una bizarrea total Termina mucho más bizarro Que nadie Podría llegar a imaginar Y realmente hace que No solo por el homenaje Sino por el brillante Final que tiene Sea merecedora De estar Al lado de ese cómic Por eso me traigo Muy a colación Que bueno Bueno Ya es material Para otro capítulo Creo que es un gran capítulo Para mí Excelente Muchachos Vamos Alegórico Miguel Alegórico De esas fechas Tenemos Esta joyita De Colgin En el Roosevelt Jersey 7 Impresionante Lo que canta Sorprenda Mendejo De Soundboard De Consola De Soundboard De Soundboard De Soundboard De Soundboard ¡Gracias por ver el video! 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 y después se va a ese Casablanca que tiene más que ver, digamos, se engancha con su apellido digamos que Bogart no tenía tanto dinero como las grandes discográficas pero bueno, formaron Casablanca y para empezar, Kings pero, ¿cuál era su gancho? era muy conocido en la industria, como ya habíamos dicho por el tema, conocido como el rey del Babel Gun Music era un creador de hit singles y tenía muy buena relación con Warner que era la empresa que iba a distribuir los discos que Casablanca sacase Casablanca vendría a ser una subsidiaria de Warner no, 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 tenía la distribución la distribución, nada que ver o sea que llegase mucho más lejos que cualquier otra disjera chiquita después se repartieron los tantos entonces acá entra en juego nuestro jugador número 10 de la cancha que es el señor Claudio Espera que va a seguir este informe y vamos a entrar con detalles de la grabación y un audio muy interesante bueno, dale, vamos Claudio con esto la mayor parte del tiempo Gene y yo solíamos sentarnos uno enfrente del otro en viejas sillas de madera con nuestras guitarras acústicas entre las primeras canciones en las que trabajamos juntos estaban 100.000 años Deuce y Strider los acordes de Strider provienen de una vieja canción de Gene llamada Stanley the Parrot ¡Gracias! ¡Gracias! A pesar que la canción original parecía estar un poco fuera de tiempo siempre me gustaron los acordes de ese tema estábamos comenzando a componer en la onda de los Rolling Stones y la letra enseguida me vino a la cabeza Just came to me She wears her satins like a lady She gets her way gelled You take her home and she says Maybe baby She takes you down and drives you wild She brings you down and drives you wild Everybody says she's looking good And the lady knows the top is good Shut up The whole glitter scene was a style and the girls looked fantastic Toda la escena glitter de esa época era explosiva y las chicas lucían fantásticas Por supuesto que no me estaba yendo muy bien socialmente dado que pasaba la mayor parte de mi tiempo ensayando o manejando mi taxi No tenía tiempo para andar bailando por los bares Solo Dios sabe que yo moría por tener una chica en satin o medias altas pero veía mujeres quebrando su cintura y contorneándose por la ciudad como así también chicas alrededor de otras bandas Para mí era cantar sobre un ideal un sueño celebrando algo de lo que no formaba parte Hey, pero qué carajo Brian Wilson tampoco había estado en una tabla de surf en su perra vida Mis canciones tendían a estar basadas en acordes dado que mi habilidad para tocar riffs era muy limitada Entonces Gene solía suplementar alguna de mis canciones con riffs él entendía mucho mejor como tocar notas y puentes En Black Diamond por ejemplo él agregó un riff de fondo que va en contraposición del acorde principal La letra de Black Diamond era otro ejemplo de cómo crear el lado romántico de la vida en la ciudad Quiero decir yo sabía tanto de callejeras y prostitutas como de los habitantes de Lilliput Gene y yo nos retroalimentábamos y nos complementábamos el uno al otro tanto desde las letras como desde la música a medida que íbamos trabajando juntos Me acuerdo que la letra de 100.000 años me vino mientras estábamos en el loft de la calle 23 En Deuce la figura de la guitarra que arranca la canción y que entra después del solo es de mi autoría Aunque nuestros dos nombres no aparecen en alguna de las canciones nuestro sello inconfundible estaba siempre presente en las canciones del otro Gene y yo también nos inspirábamos el uno al otro con respecto al nombre de las canciones Yo empecé una canción llamada Christine Sixteen pero fue Gene quien le dio el nombre y sacó una muy buena canción El nombre Black Diamond arrancó como idea de Gene y terminé siendo yo quien la creó Nunca hubo animosidad o resentimiento solo el sentimiento de que estábamos trabajando detrás de un objetivo común Cada uno de nosotros tenía canciones viejas o casi completas que necesitaban solo un pequeño retoque para que encajaran en el nuevo repertorio slightly retweak to make them fit in the new repertoire ¡Gracias! She era algo viejo de Gene mientras que Firehouse y Let Me Know provenían de canciones antiguas mías Juntos adaptamos conscientemente las letras para que fueran justo con el concepto de la banda en lugar de hacer solo cualquier cosa que colmara nuestras fantasías de ese día Estaba súper excitado Hacíamos cosas que ninguno de los dos hubiese sido capaz de hacer por su cuenta hasta ese momento y estábamos construyendo las bases para el éxito Una manifestación de Rock and Roll bajo el lema de canciones sólidas y pegadizas En la forma de un catalogue de canciones fuertes y cohesivas de canciones ¡Gracias! Bueno muchachos, estaba acá copado Se me pegó, dijo Sí, estaba acá bailando Sabía que estábamos en vivo Escuchándolo a Paul emocionado Con la traducción que hizo Claudio Fabulosa Me hiciste acordar de las news De las news de donde estamos Y la verdad Esta banda explotaba muchachos Estamos escuchando el Let Me Now De las pruebas que hicieron en Bell Sound Studios A fines de septiembre Pero dejamos a Claudio Que siga con este informe fabuloso Que preparó Estoy emocionado Claudio La verdad emocionado ¡Qué lindo! Yo también, esto es terrible Bueno, vamos a retomar Si bien como dijiste Toda la historia de Neil Bogart Y Bill O'Coin Después de firmar con Casablanca Kiss entra a Bell Sound Studios A comienzos de noviembre 1973 Para grabar el álbum debut Kenny Kerner y Richie Wise Iban a ser los productores Y eligieron el Bell Sound Studios Ubicado en la calle 54 De Nueva York Porque era en esos momentos Uno de los estudios tops ¿Y saben por qué? Ahí había grabado en su momento Frank Sinatra Mirá vos, qué cosa, qué dato Mirá vos Un ídolo, un capo Un ingeniero de sonido Que era el preferido de Frank Sinatra Llamado Harvey Yartman Y bueno, por eso habían elegido El estudio Bell Sound Bueno, la idea de Kenny Kerner Hacer un álbum callejero Bien crudo No quería que suene perfecto De hecho, la intención era que sonara Como Kiss sonaba en vivo ¿No? El álbum tomó 6 días en ser grabado 7 días de mezcla Portaban más o menos 3 canciones por día Y lo que hacían al final es Ace regrababa los solos Y los últimos 3 días eran para arreglar las voces Ah, ah, bien Bueno Bárbaro Como ya sabemos Kiss es sabía las canciones de memoria ¿No? Sí ¿Te puedo agregar una cosita? La onda estaba abierta a su Una cosita Dale, dale Hace poquito subimos un reportaje de Kenny Kerner En la web de Kiss Fever Kissfever.com Donde cuenta una infidencia Que dice que previo a que los muchachos Entraban a los estudios Bell a grabar Lo que hacían los Kenny Kerner, por ejemplo Con el productor, con Richie Weiss Que era asociado Era alquilar una sala de ensayo Y primero Les pidía a la banda que toquen Todo el repertorio que tenían Y iban desenchando Esta puede entrar al álbum Esta no sirve ¿Por qué hacían eso? Porque tenían que ahorrar horas de grabación Digamos Querían que la banda Ya vaya con un repertorio fijo a grabar Que vaya directo al hueso Pero cuenta ese detalle Iban a los estudios CIR en Nueva York Primero a hacer un proceso de selección Una vez seleccionados los temas Fueron directamente a los Bell A cerrarlos A cerrar la oración Nada más era esa acotación Claro Ahora se entiende por qué Digamos Lo terminan en un tiempo récord Exactamente El álbum ya estaba terminado Mezclado Masterizado Sí señor Sí señor Bueno Según Ace Por palabra de Ace A su criterio Fue uno de los mejores discos Que pueden haber hecho Debido a la espontaneidad Y a la crudeza del sonido Siempre se dice en todas las bandas Que el primer álbum Captura realmente Esa es la esencia de la banda Exactamente Y yo creo que es verdad Mirá Y aparte Tal cual Y aparte otra cosa No olvidemos De que la banda Estaba tratando De desprenderse De la identidad Que tenía anterior Que era de Wicked Leicester Y realmente mostrando Su verdadera vena neoyorquina Que era esta Los muchachos iban Por eso nosotros Miguel Habíamos puesto el tema De Alice Cooper Para iniciar la sección Porque de algún modo Es lo que estaba en ese momento Porque de algún modo Vos sabés que hay un detalle Una cosa impresionante De algún modo Fue para ellos una revelación Ir todos juntos Al Madison Square Garden El día 3 de junio A ver a Alice Cooper Porque a ellos Les cerró definitivamente El concepto De lo que querían hacer Si bien venían probando Las ideas de maquillaje Con esto terminaron De cerrar una idea Están en varias En varias de las Biografías Está ese detalle Y lo que me acuerdo Ahora es decir Los dos que salieron corriendo Fueron Alice y Paul Hacia adelante Hacia adelante Paul Stanley cuenta Exacto Cuenta Con respecto a la grabación Del disco Cuenta y dice Nosotros tocamos Las canciones exactamente Igual que siempre Lo teníamos súper ensayado Y lo único que tenían Que hacer los productores Era darle un poco más De salvajismo tal vez Claro De todos modos Se dieron cuenta Que los demos de prueba Que hicieron a fines de septiembre En Estudios Bell Suena todavía La banda más cruda A mí me gusta más Y después Fue como Se fue potabilizando Yo creo que un poco Era la onda de poder Según Kenny Kerner Le he hecho un poco La culpa de eso A Hugh Harris Que siempre le gustaba Editar singles Comerciales De las bandas Y les pedían Que potabilizara Más el sonido Etcétera Etcétera Bueno La historia conoce Particularmente Creo que los demos esos Tienen la frescura Que por ahí Se le quitó un poco En el disco A mí me gustan los demos Son geniales Exactamente Con respecto a Sí Claudio Un detalle más Nada más Sí 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 Con respecto a un detalle Más nada más Que Love Them From Kiss Por ejemplo Se lo tocó entera En el estudio Con la parte de Acrobat Vieron que Es larga Con el Too Much Too Young Y demás Por eso dice Por eso dice que El leve Lento fade out Que tiene Era para cortar Que llegara hasta La parte del corte Pero está Según Gene Está grabado Completo Claro Nunca fue cortado El tema Está en un fade out Nada más Nada más Sí Claudio Lo que decía Lo que decía con respecto A cómo las canciones Fueron cambiando Se acuerdan La versión original De Firehouse Dista bastante De lo que terminó En el disco Una canción más larga Con otro riff en el medio Pero bueno Al respecto Gene y Paul Se dice que estaban Como un poco decepcionados Con el hecho De que Kenny Kerner Y Richie Wise No manejaran mejor El sonido del álbum Y hay versiones Que dicen que Peter Habría preferido Muchísimo más Tener a Eddie Kramer Como Como productor Digamos Del primer disco Pero al mismo tiempo Estaban bien Estaban contentos De estar grabando Era su primera incursión Así que Imaginate que para ellos Como banda Sería algo impresionante No estar en ese momento Claudio ¿Qué podemos decir? ¿Cuándo se editó Este disco finalmente? ¿Cuándo salió a la calle? ¿Datos de la edición Del álbum? Yo creo que La banda En toda esta evolución Que hizo durante Toda la mitad Del año del 73 Hasta la aparición Del álbum final Digamos Muestra de alguna manera El producto terminado De lo que iba a ser Que es de ahora en más Para todo el resto De su historia ¿No? Y los diferentes Correcto Perdón Perdón No, los diferentes También maquillajes Que fueron probando En todo ese tiempo Hasta que salió el disco Perdón Es verdad Es verdad Dale No, bueno El álbum sale El 18 de febrero De 1974 Llegó a la posición 87 Del chart Billboard Y lo interesante Es que A fines de los 80 Salió una nueva impresión Sí Del disco Con Nothing to Lose En vivo El disco Vende aproximadamente 75 mil copias Certificó oro En junio De 1977 Acuérdense Que un álbum oro En Estados Unidos Son 500 mil copias Claudio Una cosita Una cosita Nada más En junio En junio del 77 Se editó en Argentina Este disco Por el sello microfón Junio del año 77 Un dato que no sé Si alguien lo tenía Pero bueno Muy buena data Vos hablaste de junio del 77 Y ahí El momento que se certifica oro Aparece editado en Argentina Por primera vez O sea que La primera edición en Argentina Tenía la versión original De Nothing to Lose Exactamente Exactamente Y The Kissing Time También era de 10 temas El disco argentino Pero Tenía un borde verde No de verde Algo Sí Algo que Una rareza Que el microfón Varios de sus De sus villas Tienen Sí Tienen el borde verde Sí Sí Algo interesante Digamos Las canciones Que terminaron en el disco Digamos Es Strudder Nothing to Lose Firehouse Recordemos que Nothing to Lose Fue el primer single Del disco Sí Firehouse Cold Jean Let Me Know Que derivaba de Sandy Driver Ok Que fue la primera canción Que Paul le tocó a Jean Cuando se conocieron Qué genialidad Y después Kissing Time Kissing Time Esto es interesante El objetivo era lograr una canción Que escalara en el top 40 Uno de los promotores tuvo la idea de un concurso de besos Y New Harris Agarraron la canción Kissing Time De Bobby Riddle Y la reescribieron entre Kenny Kerner Richie Wise La banda Bill y Shane Delaney Neil estaba Neil Bogart estaba a favor Pero todos los demás estaban en contra Porque no se querían convertir En una banda bubblegum ¿No? Entonces Neil les dijo que era Digamos Para un comercial Y que nunca saldría como single Fijate como los engañó El amigo Neil Así que bueno Para mí Dale Dale vos Sí Pasa que Originalmente Neil Lo que quería es que la banda Podía hacer el soundtrack Del concurso de besos nacional Que se estaba haciendo Y así poder ganar minutos De promoción gratuita En los medios de comunicación ¿Qué pasa? Kenny Kerner decía que Eso podés romper Toda la credibilidad De una banda Si la enrolás En un concurso de besos En algo frívolo Tratándose que Es que era una banda Que se quería mostrar Al mundo como algo Marginal Salvaje Sexualmente Impotente Imponente Pero ¿Qué pasa? El single este Ellos estaban muy en contra De que mostraba otra faceta Que el grupo no quería mostrar No sé si se entiende El concepto Claro Exactamente Bueno Sale como single El 10 de mayo Sí Que es la grava en abril Del 74 ¿Sí? Sí Bueno esta es un poquito La historia de Kissing Time Después el álbum Se completa con Deuce Love Them From Kiss Que como decías vos Originalmente duraba Siete minutos Arrancaba instrumental Exacto Luego Viraba hacia You're Too Much Too Young Y después a Acrobat Exacto Después 100.000 años 100.000 años Historia interesante 100.000 años Que quizás la podemos contar En otro momento Porque acá estamos Cortitos de tiempo Por esto deriva De un libro Que leyó Shin Y después La última canción Del disco Black Diamond Como escuchamos En el audio anterior Hablando sobre Nueva York Y las chicas de la calle Y todas estas historias Tan interesantes No sé si tenemos tiempo Hablar del arte de tapa Un poquitito Sí Tenemos dos minutos Dos minutitos Por favor Dos minutitos Clave Dos minutitos El fotógrafo De la tapa del álbum Que se tomó En la calle 57 Era un tal Joe Roski Que había trabajado En el álbum Strange Days De The Doors De The Doors Sí Contrataron también Un artista gráfico Un diseñador Para ayudar Con el maquillaje Más que nada De Peter Porque él creía Que lo de Peter No representaba Algo muy gatuno Entonces le Le clavó Ahí un Maquillaje Medio extraño Algo de Peter Sí Se le nota Con una cara de tuje Aparte En esa foto Tremendo Sí Estaba complicado Estaba complicado La idea de la tapa Era La idea de la tapa Querían reproducir Algo así Como si fuera El Mi De Peter Exacto Si se fijan Más o menos Tiene un concepto Parecido Exacto El concepto es parecido La sesión de fotos No fue tan larga Duró más o menos Una hora Y Como suele pasar Nuestro amigo Pablito Stanley Estaba un poquito Decepcionado Con el resultado final Pero Como decía antes Al mismo tiempo Feliz de poder Tener su primer álbum En la calle Y déjenme darle Un aplauso a Claudio Por este informe Un aplauso a Claudio Estamos Con esto Sabramos Muchas gracias Esto es trabajo De equipo Trabajo de equipo Puro Sí señor Para recordar Y evocar Este disco Tenemos la versión Extendida de Dios Que son 10 minutos Más del original Del año 88 Que salió En el Smash Strash And Hit Viene con un segmento Más de solo De guitarra Vamos a escucharlo Por favor Más de solo Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video ¿Para ver el video Gracias por 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 ver el video ¿Qué Acts sobre el video Así que a ver ¿Qué podemos especular con él? Que él la tiene mucho más clara En ese sentido Si en la lista de podcasts Bueno, mientras vamos a una canción Y ya nos vamos poniendo Este un poco cachondos acá Con los muchachos Para ver cómo arranca Este acusticazo Preparamos la guitarra de Ari En esto sí, yo lo quise sorprender Con el tema de Ace, pero en serio me dijo No, es el nuevo tema de Ace Bueno, yo creo que lo voy a sorprender Con el próximo tema, con el número 18 Luis, a ver si lo podés poner después por acá Así lo podemos escuchar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Con qué banda estabas ahí? Estaba Vilotti, Gustavo Vilotti Gustavo Vilotti De la gente que yo reconozco Pero en realidad eso nunca me Nunca me llamó la atención De grabar ningún tributo Hasta que conocí más o menos gente que Que te involucraste Que tenía Estaba empapada en la música Yo en el año 90 Yo tengo una memoria Bastante... Bien selectiva En el año 90 Básicamente fue así La noche que yo conocí No tan selectiva La noche que yo conocí a mi mujer En el año 95 Fuimos a una sala A tocar con unos amigos en Flores Yo me acuerdo que después del ensayo Salí y fui a buscar a la que hoy es mi mujer A la puerta de mi casa que me esperaba Y esa noche Había unos amigos ensayando en otra sala A un amigo que se llamaba Daniel Sí Tocando en una sala Y yo entré a saludarlo Y había un chabón con un alespoel tocando Que ni lo escuché Lo vi tocar nada más Le vi las manos tocar Y dije Este loco toca igual Ahí fue el Ah, ahí fue el Mirá Increíble Era Charlie Era Charlie ¿Qué tema estaba tocando? Ahí vos dudaste Si estaba en su sano juicio No, no, no Para nada No, casi ni hablamos Lo malo fue que Cada uno estábamos esperando A los músicos De nuestras bandas Claro Nos quedamos en la sala Y creo que tocamos Dos, tres temas Claro Pero yo me quedé Ahí nomás Hicimos Chabezeta Y salió eso Y después de ahí Hasta que lo volví a conocer Capaz que lo han pasado 15, 20 años más Qué va Ahí está tu historia Vos te fuiste a Estados Unidos Grabaste un par de discos allá En las cuales ¿Quiénes intervienes? Para la gente que no te conoce En el primer disco Tocó Gilby Clark La guitarra Que nos ayudó a conseguir al productor Que era Maddy Stardust Que era un Que hoy actualmente Es el bajista De Chris Robinson El bajista de los Black Rose De los Black Rose Sí, sí, sí A su vez Maddy que fue el productor Trajo a tocar a Teddy Zilsabi El tecladista Que es una bestia Tocando Y después en el segundo disco Ya Bueno, Corabi Yo Corabi Me había olvidado Yo Corabi Son amistad Y por eso fuiste a Estados Unidos Básicamente Y por eso Después de la noche De la de De Union Nos quedamos medio como alucinando A ver Los tipos nos que Vimos como queríamos esa vida Los chabones eran tipo Queríamos que era todo Y nos fuimos con los chicos A vivir allá Y la banda Que cada uno estaba buscando La Google Y todo eso Como que se desmembró Se fueron volviendo la uno Ellos Y yo dije Resististe Bueno Vos seguiste la tuya Y yo seguí Como Quería Traerme Como Dejar algo Digamos Exacto Traerme algo En la experiencia Y fueron pasando los años Estuve viviendo 10 años allá La ve dos discos La pregunta La pregunta de todo que hicieron Viste a Paul Stanley Viste a ese Te sacaste el gusto Vi a A Friendly Que me ignoró totalmente No me digas Tengo una anécdota De esa noche Tocaba a Vince Neil En el House of Blues El baterista de Vince Neil Era Brent Fitz Que nos invitaba a todos los shows Donde él tocaba Porque había mucho común Amistad con él Y esa noche Estaba pactado Que con Vince Neil Iba a subir a tocar Ace Y iban a hacer Eso me lo contó Brent Iban a tocar Rock and Roll de Zeppelin Y iban a subir De Ace Fresley A tocar Bueno Cuando termina Todo el concierto Ace Fresley Nunca subió a tocar Nosotros salimos Por una escalera Que era la parte de atrás De el House of Blues Ahora lo demolieron No está mal lugar Y cuando bajamos El estacionamiento Estaba Ace Con Eric Singer Haciendo Y el negro de la puerta De seguridad No nos dejó entrar No le creyó Que era Ace Fresley Y no pudo creer Ah no te puedo creer No te puedo creer Por eso lo tocó O sea que Yo pensé que era en Argentina Que pasaban esas cosas Pero parece que No, no, fue así Igualmente Y esa noche Estaba en el estacionamiento No sé si era Que estaba con cara de culo Por lo que había pasado Yo le hablaba al lado Ace, Ace Ni pelota Y dio vuelta la cara Para mirarme No, era Estaba haciendo Anécdotas El mundo quisiera Y tengo una pregunta Corabi fue el que te dijo Loco Vos tenés ya dos discos Y yo Estoy muchos años Más que vos en esto No tengo un solito Yo la noche Que él viene a cantar Al que Habíamos quedado Que tenía que grabar Yo lo llamé por teléfono Una vez Y le dije Mirá Estoy grabando un disco Y tengo una canción Que me encantaría Que vos cantes Y él me dice Mirá Me estoy mudando Pero si tengo tiempo Voy a ir a grabar Quedo ahí Bien Y esa tarde La brúa Que me abre el auto Dos horas Corabi esperando Llego Estaba Corabi Fugando un cigarrillo A la puerta De la casa Además Y bueno Es buenísimo Corabi Te esperaba vos Lo que le dije esa tarde Le dije Cómo puede ser Que yo que soy Un inmigrante Ilegal Que vivo Día a día Digo Y estoy grabando Un disco Y vos Le digo Que luego grabás Un disco solista No puede ser Que es el día de hoy Que creo que no sacó Un disco Sacó Sacó Un disco Uno Bueno Y él me dijo No lo que pasa Me dice Mi hijo me dice lo mismo Dice Pero Dice Como que él tenía miedo Al sacar un disco Que dice Muy bueno No se vende más Y De ese momento Como que él Estaba medio quemado De que le había ido Le había ido mal Con los Cruz Supuestamente Y con A nivel de vueltas El chabón no quería Pasar por esa Experiencia Esa trituradora Que en esa época Eddie Van Halen O Van Halen Como le queríamos decir Lo tentó Para ir a cantar con ellos Cuando fue a Richelon Mirá vos Y él por miedo A fracasar de vuelta Le dijo que no Bueno Esas son Esto sería como hablando Si sabremos 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 Muy bueno Muy bueno Chicos Vamos a poner una canción Me parece si Miguel Querías decir algo No no Que hay un mensaje De un fan Para un fan De Ariel Belond Daniel Quisero Me acuerdo de conocer Ariel Belond En la cola de Quis Obras sanitaria 5 de septiembre de 94 Y él le dio Uno de los plomos de Quis Un demo de Tío Jack Es verdad Mirá vos Es verdad Es verdad Es verdad Mirá vos Es verdad Que es bárbaro Que Paul lo habrá tirado Por la ventanilla Bueno Una cosa importante Chicos Daniel es increíble Así que El famoso Dani Quisero Es Daniel Bajal Es Daniel Bajal Ahora lo voy a tener en cuenta Mirá vos Este Increíble negro Es tremendo Increíble Chicos Vamos a poner una canción Luisito Lo dejamos a tu libre albedrío Hay alguna de las que teníamos preparadas Mientras nos acomodamos Porque viene el acusticazo De Kiss Fever Radioactive Look what you do when I'm losing my mind My head's in a room Leaving me behind It hurts to believe You would treat me so cruel Pick me up, put me down Make me look like a fool Keep me waiting You got me hanging and hanging Keep me waiting I don't want to leave you Keep me waiting I'm hanging and hanging and hanging Keep me waiting I don't want to leave me hanging, girl Look what you do when I'm losing this time I thought you were true I see I was blind It hurts to believe you would treat me so cruel Pick me up, put me down Make me look like a fool Keep me waiting You keep me waiting and waiting Keep me waiting I'm giving you the peace of mind, girl Keep me waiting You got me hanging and hanging Keep me waiting You got me hanging and hanging Keep me waiting I don't want to leave you Keep me waiting Hanging and hanging and hanging Keep me waiting Why don't you leave me hanging, girl I don't want to leave you I don't want to leave you I don't want to lift you Gracias por ver el video. 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas amigos Quiseros Radioactivos Se nos va ya el mes de mayo Y el pasado día 20 se cumplieron Los 38 años de la edición De Ann Musk Si bien se hizo mención De este hito de la historia Quisera en el programa Y seguramente en el futuro analizaremos El álbum con más detalle Yo no quería dejar pasar la oportunidad De ofrecerles la siguiente pollita Que nos ha dejado el que Para muchos es quizás Considerado como el último Gran vocalista que apareció En el ámbito del hard rock y heavy metal mundial Estoy hablando de Jorlande Para aquellos que no lo conocen Este noruego Comenzó su carrera a principios De la década del 90 Junto a un grupo llamado Vagabond Que incluía a integrantes De la banda TNT Otra gran agrupación nórdica Pero en 1996 Llamó poderosamente La atención De todos los seguidores Del mejor hard rock mundial Cuando Llande Se unió a The Snakes Un proyecto liderado Por los ex guitarristas De White Snake Bernie Marsden Y Mickey Moody Su tarea vocal Tanto en vivo como en estudio Fue tan similar A la de David Coverdale Que era prácticamente imposible Diferenciar a uno del otro A partir de esta experiencia Tan positiva Sobre todo A nivel promocional Llande Consiguió de a poco Y a fuerza De mucho trabajo Y talento Ir haciéndose De un nombre En el ambiente rockero Dejando atrás Su clonación Casi perfecta De Coverdale Y desarrollando Paralelamente Un estilo vocal Propio Inconfundible Y muy aguerrido Saltó de banda En banda Como por ejemplo Estuvo en Ark Millennium Y hasta en Masterplan Hasta que decidió Encarar Una muy exitosa Carrera en solitario Que ya lleva Casi una veintena De trabajos editados Sin duda Otro de los puntos Inolvidables En la carrera De Llande Fue cuando Tony Iommi Y compañía Lo invitaron Para que junto A Glenn Hughes Participara En el concierto Que Heaven and Hell Ofreció en el año Si mal no recuerdo 2010 En honor Al inmortal Ronnie James Dio Que había desaparecido Pocos días antes Hoy en día Llande Es uno de los cantantes Estelares Del formidable Proyecto Opera Rock Llamado Avantasia De Tobias Samet De Edgay Y continúa Activamente Con su carrera En solitario Don't talk to strangers Strangers Don't talk to strangers Podemos decir que Jorn No es un extraño En la tarea De versionar canciones En su extensa carrera Discográfica Tiene al menos Tiene al menos Dos discos Como lo son Unlocking the Past Y Heavy Rock Radio Integrados totalmente De covers Y de hecho El 50% Más o menos Del material De su álbum Debut Llamado Starfire Está compuesto También por versiones Si hay algo Que me quedó Muy claro Las veces Que tuve La posibilidad De entrevistarlo Es que Jorn Es un seguidor Fanático Y muy conocedor Del mejor rock clásico Su manifiesto amor Por grupos Como Deep Purple Rainbow Kiss UFO Journey O Black Sabbath Lo demuestra No solo en su música Sino también En la información Y datos Que expone Cuando uno Conversa Relajadamente Con él Bueno Sin más preámbulos Sin más preludios Desde uno De los discos Más injustamente Denostados De Kiss Como lo es Sanmas Sin dudas Precedido Por The Elder Aquí les dejo Una explosiva Versión De Naked City Interpretada Por el inimitable Jorlande A disfrutarla Y hasta la próxima Semana Amigos All the victims Have turned to stone No one is happy They're all alone I'd sacrifice my social position tonight In New York Millionaires And lonely people With lonely stairs I'm not looking for love And lost in this night In the naked city There are ten million stories I'm not looking for pity In this naked city Street vampires in the night Young lovers And love at first sight This is my flesh And my fantasy Older women with Younger men I've got a feeling I'm in trouble again But I've got to live My destiny In the naked city It's a race with the devil All the pain and the sorrow Is there no tomorrow In the naked, naked city Naked city Lonely people Looking for someone Lonely people Going away Lonely people Looking for something Lonely people Going away In New York Millionaires And lonely people With lonely stairs I'm not looking for love And I'm lost in this night In the naked In the naked city There are ten million stories And I'm not looking for pity In this naked city Naked, naked city It's a race with the devil Of the pain and the sorrow Is there no tomorrow In the naked, naked city In the naked, naked city Naked city Naked city Naked city Naked city It was almost like a dream You were here Up by my side Just a black And in the green Still naive Like a child It would join The revolution It was real In your eyes Yes señores Gracias Javi Impresionante El informe de Javi Yo les aclaro una cosa Cada vez que a mi me toca Preparar un informe de Javi Lo que aprendo Es el docente El maestro El master Es una joya Es el docente rockero Que todo el mundo Querría tener En una escuela de rock Lo mejor que tiene Javi Que vos le preguntás De una banda O le preguntás De un músico Y sabe por todas Las bandas que estuvo Ya está Y aparte lo tiene Tiene el material Es un Es un Obsesivo Obsesivo Estoy tratando De conectar Con el señor Claudio Espera Si Aclaro una cosa Aclaro 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 una cosa Que acá los muchachos Mientras están diciendo A ver con que tema Vamos a cerrar o no Este Me he deleitado También con Con uno Este Practicando acá Tirando temas A lo loco Así que uno Hasta podría pedir A la carta Me parece Pero bueno Yo particularmente Para que eso Que si Eso si Si Yo conociéndolo A Ariel Bellont Yo se que el es jugado Y se anima a todo Se tira a la pileta Yo le voy a preguntar A nuestro compañero Claudio Que estuvo como oyente Todo este tiempo ¿Cómo lo viviste Claudio? Hermoso Como se escuchaba Felicitaciones Chicos Muchas gracias Por su música Oh bien Impresionante Gracias chicos Si señor Y bueno Va a ser No voy a decir nada Pero el final Va a ser sorpresivo Con All American Men O por ahí Con 100.000 años No quiero decir nada Es sorpresivo Lo ha dicho No es sorpresivo Es sorpresivo Para All American Men Esto es típico de Matías Repertorio Esto es típico de Matías Repertorio Bueno Vamos a hablar con ellos Vamos a hablar con ellos No Pero ellos pueden cambiar Sacamelo a Mati del micrófono No se que le pasa 10 minutos de Dios Ahora me tira la sorpresa ahora Como puede ser Che Claudio Vas a tener que despedir Presentar a los muchachos En inglés Y en francés Yo te pediría Por favor Que presentes El final del programa Que ya estamos cerrando Y anunciando Que vamos a tener El próximo programa El reportaje exclusivo De Gary Corbett Si Dios quiere Y hacer un programa Bastante distendido Con todo lo que surja Alrededor de eso Mientras tanto Me gustaría Que Claudio Los va a presentar A ustedes Con el final O sea Va a despedir el programa Nos despedimos Con los chicos de Chicara Con Ariel Bellont Y Charlie Pero quiero que lo hagas vos En inglés Y en francés Para nuestra comunidad De oyentes de allí Mirá lo que te puse Fantástico Dale A ver Te tiré una Primero 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 Saludos a todos Nuestros fans canadienses Y americanos Muchas gracias Por escuchar El programa de radio Y me gustaría Introducerte A Charlie Y Andy Los grandes músicos De Argentina Que han jugado En los Estados Unidos Y es worth Escuchar Muchas gracias Por todo Buenísimo Bueno Muy bien Y ahora Y ahora en francés ¿Se puede despedir en francés También A algunos muchachos? Hay gente de Canadá Hay gente de Canadá También De canadian man Ahí va Si Ok Let's go So Saludos a nuestros amigos Canadienes y franceses De la armée de Kiss Merci por escuchar la emisión Y por compartir La pasión Por nuestra banca Querida Yo me reintroduir A nuestros amigos Andy Y Charlie De Music En Argentina Que son fantásticos Y van a venir A Canadá Bientôt Merci beaucoup Fantísimo Lo hablo francés Muy bien Pero compré De tus sentimientos Es muy bueno Bueno Y ahora si Nos despedimos Nos despedimos En español Gracias por acompañarnos En esta emisión Miguel Como siempre Muchas gracias Por estar acá Gracias a ustedes chicos Que este es un equipo Impresionante Entre todos Y los chicos acá La verdad que La rompieron Unas palabras pequeñas Si por favor Quiero agradecer a la radio Por la invitación Ariel Ah Muchas gracias Nosotros 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 los creemos mucho Yo los aprecio mucho A ustedes Y bueno El sentimiento Un espacio Siempre Nos vamos a poner Sentimiento No No Sinceramente Yo sé Por favor Que repitan la fecha Sí Que repitan la fecha Repitan la fecha Para mañana Viernes Primero de junio 22 horas En la roca Charlie Rosas Y Ariel Acústico Ahí está Buenísimo Nos despedimos Chao muchachos Y todo suyo al final Oxy No 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 There is Nothing More For You And I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Repeto y Ángel García Kiss Fever Radioactive Jueves de 22 a 24 Aquí por Oxi Radio Oxi Radio Jueves de 22 a 24